México no es el país que gasta más en elecciones. Al menos en América Latina, Panamá gasta 28.03 dólares por cada elector, por cada persona inscrita en el padrón electoral. En Costa Rica son 20 dólares con 3 centavos. En México son 14 dólares con 4 centavos, tomando en cuenta el número de inscritos en el listado nominal de ayer todavía, porque este número se actualiza diariamente. En Uruguay son 12 dólares con 54 centavos. Y así nos podemos ir. Honduras 11.8, en Chile 8.9, y este es un caso muy particular porque en Chile entiendo que sí es obligatorio ir a votar. Ecuador 8.8, Perú 6.8, Bolivia 6.09, Colombia 8.3, Nicaragua 5.08. En Brasil, ahí es la cifra de electores más grande del continente, son 5 dólares con 40 centavos. Ahí la particularidad es que la cantidad de urnas electrónicas que se utilizan es muy grande y reduce el costo, que entiendo que es algo que se intentará hacer en algún momento en el INE en el futuro. Muy bien, sí lo hizo, sí hizo la tarea, ¿no? Pues es que yo tengo otro dato. A ver si pones el informe de nosotros. Pero muy buen trabajo. Yo tengo el dato de que solo es más caro en Estados Unidos que en México. Creo que hay Estados Unidos, Canadá y México. El costo por persona en dólares. Y más tarde les entregamos toda la información. Yo considero que es mucho y que podría ahorrarse. Pues como 10 mil millones. Sí, pero eso corresponde, sí, a la Cámara de Diputados. Nosotros estamos planteando en la iniciativa de reforma que rechazaron en el Congreso una disminución del presupuesto. Lo vamos a volver a plantear porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. En lo electoral voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo.